Esto es Televistazo en la Comunidad. Siete de la mañana con treinta minutos, mis queridos vecinos, gracias por continuar en sintonía de Coavisa y de su espacio siempre hecho con mucho cariño para ustedes y por cierto con mucha responsabilidad, Televistazo en la Comunidad. Recuerden que hoy, miércoles, mitad de semana, aplica el pico y placa para los autos cuyas placas terminan en los números cinco y seis. La medida ya termina a las nueve y treinta de la mañana, comenzó a las seis en punto, así que por favor tengan mucho cuidado. Además, el cielo está nublado, hace bastante frío a esta hora, estamos con once grados de temperatura, pero aparentemente tampoco va a llover este miércoles según los pronósticos del INAME. Todos los días estamos así, viendo el cielo, a qué hora San Pedro afloja un poquito la llave, pero sin embargo parece que durante mucho tiempo no va a suceder y esto nos complica. Por lo menos en la zona austral del país, donde se necesita que se llenen los embalses para las hidroeléctricas. Así es, pero bueno, en todo caso le recomendamos a usted que se informe a través de los canales oficiales sobre los cortes de energía y también le recordamos, mis queridos vecinos, que a las ocho de la mañana se retoma el contraflujo en la autopista General Rumiñahui, desde el sector de Cuscungo hasta la avenida Pichincha en el Trébol. Por favor, conduzca con precaución, como le decimos todas las mañanas, hay muchos transportes escolares que a esta hora están recogiendo a los chicos y claro, para los padres de familia es una preocupación, te juro, hasta las ocho y media, más o menos, que mi hijo llega viendo y revisando siempre a través de los canales oficiales, que todo esté bien y que por favor ya no haya más siniestros viales. Además que ha aumentado también la cantidad de tiempo de los chicos, de los niños y adolescentes en el transporte escolar, precisamente por el caos vehicular que se genera, tomando en cuenta la falta de los semáforos en este contexto de los apagones. Siete de la mañana con 32 minutos, mucho cuidado, con los generadores eléctricos en Tumbaco, ya se han reportado varios robos de estos artefactos, utilizados principalmente en los locales comerciales. Ayer lo veíamos en Manta, ¿te acuerdas? Donde dos mujeres se llevaron... Esto continúa, esto sí, una nueva modalidad, robo de generadores. Es que tú vas a los almacenes y no hay, hay escasez de estos generadores, así que vamos a ver el detalle de la noticia, Alex Ceballos informa. Dos delincuentes rompieron las cadenas y se llevaron el generador eléctrico que funcionaba fuera de este local de comida, en la parroquia de Tumbaco. Lastimosamente se me ocurrió hace rato seguirles a pie y no recomiendo eso. Entre los vecinos hay indignación. Manifiestan que no puede ser que en este momento de crisis se lleven la herramienta de trabajo, que no es el primer generador que se roban. Estos individuos ya vienen robando del sector del Quinche los generadores. Ese día hubo incluso, había habido tres robos de generadores aquí en el sector de Tumbaco. Ocurrió cerca de las ocho de la noche, cuando faltaban cinco minutos, para que regrese el fluido eléctrico al barrio. En el momento del robo, el vecino preparaba su especialidad en la cocina, el chaulafán con papas fritas y pollo. Cuando escuchó el ruido, corrió tras los delincuentes, que fugaron en un automóvil. Incluso fueron arrastrando las instalaciones conectadas al generador. Se acercó un vehículo y se llevaron la planta, se llevaron el generador. En medio de la desgracia, el chalequito, como le conocen con cariño en el barrio, continúa trabajando con el mismo entusiasmo de siempre. Y con el sabor inconfundible en su local, ubicado en la calle Francisco de Orellana, en Tumbaco. Le diría que nos vengan y nos apoyen, compren y degusten un excelente plato. Espera con el apoyo de los clientes recuperar el generador y reponerse de este mal momento. Esperemos, esperemos que nuestro vecino en Tumbaco pueda recuperar en algo el dinero que invirtió en ese generador. Estamos hablando de un costo entre 500, 800 y hasta más de mil dólares, dependiendo del tamaño de negocio y también dependiendo de la cantidad de energía que utilices a través de todos los productos electrodomésticos que en este caso usa el vecino para su restaurante, donde más precisamente se tiene que ocupar la energía eléctrica. Esta es una realidad que hoy por hoy ya están enfrentando un sinnúmero de negocios, no solo en Quito, sino en el país. Y aquí hay dos problemas. Primero, reunir la plata para comprarte un nuevo generador. Y el segundo es que, debido a la demanda, ya casi no hay, al menos los más económicos, que son, como tú lo decías, entre 300, 400 dólares. Porque mientras tanto, ¿qué haces? Tienes un negocio que sacar adelante, tienes a clientes que recibir para no perder en medio de toda la crisis energética que estamos viviendo. Todavía más, son negocios donde no está la energía eléctrica todo el tiempo, justamente por los apagones y todavía más les roban a los vecinos que han invertido, que han utilizado dinero de ese presupuesto que no estaba previsto este contexto de los apagones, tienen que gastar y ahora más con robos en esta situación. Terrible. Siete de la mañana con 35 minutos. La policía decomisó 384 paquetes de droga. ¿En dónde sucedió esto? En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, el martes, en el sector de Tababela. La cocaína estaba camuflada en cartones de flores de exportación con destino a Catar. La policía antinarcóticos decomisó este martes 384 paquetes de cocaína en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. La droga la encontró Porto, un perro entrenado para detectar narcóticos durante una operación de control en la plataforma del aeropuerto de Tababela. Según la policía, a las 9 horas 30 se colocó una carreta con seis cajas grandes de cartón en la parte posterior de un avión con destino a Catar. La cocaína, 386 kilos, fue encontrada entre flores de exportación al país asiático. Los videos grabados por el sistema de videovigilancia del aeropuerto permitieron a la policía, en coordinación con la fiscalía, identificar y detener a nueve implicados. Son ecuatorianos y estaban ahí dentro del aeropuerto y realizan diferentes funciones dentro del aeropuerto. Hay una persona que también se le detuvo en la parte de afuera, que es una persona que estaba dentro de un vehículo y que ese vehículo también a través de las cámaras se pudo verificar que puede tener cierta relación. Además, durante la operación Júpiter se decomisaron nueve teléfonos y un vehículo que circulaba fuera del aeropuerto. La cocaína, 4 millones de dosis, está valorada en 17 millones de dólares en el mercado catarí. Este decomiso se realizó un día después de que se firmó el acuerdo entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con la aduana y la Policía Nacional para mejorar el control de contenedores en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Siete de la mañana con 37 minutos. Nuestros equipos siguen recorriendo distintos puntos de la ciudad precisamente para escuchar sus problemas y encontrar una solución en distintos puntos. Ahora nos vamos precisamente a la parroquia de Pinta, que está ubicada en el suroriente de la capital, para conocer cómo pueden realizar sus actividades a diario los vecinos de esa zona ante la falta constante de agua potable. Qué pena que este problema siga ocurriendo en distintos barrios de la ciudad. Terrible, terrible. Más temprano ya los moradores manifestaban su indignación, su molestia, su angustia, porque realmente decían, es inaudito, no tenemos agua hace algún tiempo. Alex Ceballos continúa en este sitio precisamente para informarnos en vivo sobre la situación, Alex. Bueno, y está muy cerca la laguna de La Mica, a 32 kilómetros en la parte alta de Pinta, pero Pinta no tiene agua, como pueden observar, los botes están vacíos, los recipientes están totalmente inocupados. Están ellos tratando de ver la posibilidad de que la autoridad del municipio solucione este problema porque son 12 horas continuas sin agua. Buenos días. Buenos días, Alex. Muchas gracias por haber venido acá a Pinta. Sí, realmente aquí estamos bien preocupados. 12 horas en la parroquia de Pinta no tiene agua. Realmente estamos preocupados. Nuestros niños no tienen para su limpieza diaria. No tenemos para hacer la alimentación diaria de toda la gente, de todas nuestras familias. Y necesitamos que las autoridades vengan a Pinta. Hoy vamos a hacer una toma simbólica de la E35 y queremos que la comisión técnica del EMAP venga para acá y nos dé una solución inmediata. Este problema no es de esta semana, de 15 días, de un mes. Estamos ya cuatro meses a seis meses con este problema. Hemos sido pacientes. Nos hemos ido a una comisión a reunirnos con los directivos del EMAP, pero no hay ninguna solución. ¿No han dado una respuesta a las autoridades? No hay respuesta de parte de las autoridades. Las autoridades solo nos llaman a reuniones, a reuniones de trabajo y no hay ninguna respuesta. Tenemos conocimiento que viene un nuevo proyecto para llevarse agua de aquí de Pinta para dos parroquias aledañas. Y no vamos a permitir si no nos solucionan el tema de agua. Queremos que Pinta sea la fuente de agua de Quito. Pinta es la fuente de agua de Quito, pero con estos imprevistos que tenemos diariamente, mi estimado Alex, es ilógico que quieran llevarse el agua de aquí de Pinta a otras parroquias cuando aquí en Pinta no tenemos agua. Qué pena, ¿no? La situación grave. Y en este momento están caminando por la calle principal los habitantes de Pinta dirigiéndose a la carretera E35. La intención de ellos es hacer un plantón para que las autoridades puedan reflexionar, analizar, buscar una solución que permita que tengan estos problemas todos los días, porque son doce horas los que les cortan. Exactamente, estamos por doce horas diarias que nos están retirando el agua. Nosotros, Pinta, somos bondadosas al tener este recurso hídrico, pero lo que necesitamos es que nos den soluciones aquí a la parroquia. Y adicionalmente pedimos que nosotros somos los guardianes del agua, somos los guardianes de los páramos, pero también necesitamos que las autoridades sean recíprocas con Pinta. La parroquia de Pinta es la segunda más grande de aquí de todo el distrito metropolitano y estamos viviendo una época donde nosotros no tenemos agua, no tenemos luz. Entonces ya no sabemos qué hacer. Pinta está desolado y Pinta está olvidado. ¿Cuál es el nombre de esta calle? Esta calle es la General Pinta, que estamos ya saliendo a la E35. Necesitamos, allá vamos a cerrar, vamos a hacer un plantón con toda la gente y lo que queremos es que las autoridades... ¿Están convocados todos? Sí, toda la parroquia de Pinta va a bajar a la E35, netamente con un plantón simbólico que vamos a hacer, hasta que vengan las autoridades a darnos la solución y el día de hoy necesitamos una solución para Pinta por el tema del agua. Muy amable, muchísimas gracias. Las carreteras, no podemos olvidarse. Estas son las condiciones de la vía principal. Exactamente, la vía principal engloba desde la redondel de la E35, engloba para acá, para el parque y de aquí del parque para arriba a la Antizana. Todo es huecos, huecos, huecos. Y pedimos a la señorita prefecta de Pichincha que igual nos venga y nos solucione estos problemas. Este proyecto estaba predestinado para marzo del 2023, que iban a hacer la renovación... ¿Para marzo del 2023? 2024, ¿verdad? Sí, y ya estamos en octubre y no han venido a hacer ni un análisis, ni una visita técnica, nada. O sea, todo es falsedad, mentiras y mentiras, mentiras y mentiras. Pintag está olvidado, necesitamos que actúen las autoridades. Nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos todos al día y nosotros no tenemos ni un beneficio. Muchísimas gracias. Es la indignación que sienten los habitantes de la parroquia de Pintag, quienes están bajando, se siguen sumando. Hay otros que están también a la expectativa y esperando en la E35. Allá es la concentración masiva. En los próximos minutos les pedimos, por favor, el cambio para mostrarles la situación que están viviendo los habitantes y en esta protesta y en esta movilización pacífica que se está haciendo por parte de los habitantes de Pintag. Volvemos en cualquier momento. Comunidad Virtual 7 de la mañana con 43 minutos. Iniciamos nuestro segmento de Comunidad Virtual, donde vamos a recibir sus denuncias, las que nos escriben a diario. Por eso vamos a iniciar con el mensaje que nos envía el vecino Steven Ruales. Él nos envía esta imagen de la pared de una escuela que podemos ver está sostenida por troncos. La situación es preocupante porque el muro puede caer en cualquier momento y va a causar una desgracia para quienes circulen por la vereda e incluso para los estudiantes de la escuela. Esta problemática se da en la calle José Maldonado y Río Conuris en La Mena 2. Este bien pide la atención de las autoridades. Él ya le decía, no quiere que pase algo malo para que recién actúen, sino que vayan a solucionar este problema. Y por otro lado, continúa el desperdicio de energía en algunas instituciones de la ciudad. A pesar de que tenemos cortes prolongados, parece que hay personas que no toman conciencia. En esta ocasión, la vecina Ruth Álvarez evidencia por medio de esta fotografía como en una escuela ubicada en la calle Juan Manuel Camacho y Portete, en el sector del Batán. Las luces están encendidas, pese a que el Ministerio de Educación dispuso que la jornada nocturna sea vía telemática. Incluso la vecina denuncia que esto no solo ocurre de lunes a viernes, sino también los fines de semana. Entonces, el llamado de nuestra vecina Ruth es a crear conciencia y sobre todo ahorrar energía. Y vamos a finalizar el espacio de comunidad virtual con una buena noticia. Y es que las autoridades vieron la denuncia del vecino Luis Guayuna, que él nos dio a conocer hace algunos días de un problema de los adoquines en mal estado en las calles Landazuri y Bonanza en Calderón. E inmediatamente acudieron a solucionar este problema y este es el resultado. Gracias a Luis y a todos los vecinos que a diario son parte de nuestra comunidad virtual y nos cuentan sus problemas para que nosotros seamos ese hilo conector entre usted, su barrio y las autoridades. Recuerde que nos puede escribir las 24 horas del día al número 0997525492, pero también puede agarrar su celular y escanear el código QR que aparece en pantalla y así va a ir directamente a nuestro chat. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Los cortes programados han generado una alta demanda de plantas de luz en hogares y centros comerciales. Y aunque esa es la única solución práctica por ahora, su impacto ambiental y también en la salud es preocupante. Veamos los detalles en la siguiente nota. Con los racionamientos de energía, la demanda de los generadores a diésel y gasolina ha incrementado. Sin embargo, su uso aumenta la emisión de dióxido de carbono, metano y partículas tóxicas como el nitrógeno. Estos contaminantes afectan la salud y contribuyen al cambio climático. Si comenzamos a generar mayores alternativas para solucionar el problema que estamos teniendo, también vamos a incrementar emisiones, pero la tendencia mundial debería ser a bajar el diésel. El ruido que emiten altera el sistema nervioso e incluso puede provocar daños auditivos. En nuestro carro, por ejemplo, se pone aditivos, lo mismo debería hacerse en el generador, es decir, que ayude a bajar el proceso de combustión y de las emisiones que se te van al aire y que generan contaminación. El área adecuada para un generador es al aire libre sobre una plataforma de cemento para que no contamine el suelo y debe manejarlo un técnico. Imagínate que estés aquí encerrado y estés una hora o dos horas recibiendo ese gas metano. Te mueres. Según la especialista, aunque los generadores de energía son una de las alternativas para suplir la crisis actual, su impacto en el medio ambiente es un tema del que debe concitar la atención de las autoridades para que tomen decisiones que eviten la contaminación en el ambiente. Siete de la mañana con 47 minutos y mucha atención, mis queridos vecinos. Mientras desayuna usted, por favor, prográmese, converse en familia, cómo van a organizarse el día de hoy, porque este es el cronograma de apagones. Precisamente hoy en los barrios de Quito vamos a revisar los horarios establecidos por la empresa eléctrica. Vamos a iniciar con el primero, desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la noche, en poquitos minutos ya regresa la luz, y también desde el mediodía hasta las ocho de la mañana, perdón, y también desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde, no tendrán el servicio eléctrico en Miraflores, Río Coca, Conocoto y Tumbaco. Vamos a revisar el siguiente cronograma, desde las ocho de la mañana hasta el mediodía, y desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche, Luluncoto, Chilibulo, La Floresta, Cristianía y Epicla Chima. Ahí están los horarios, por favor, a desconectar los aparatos eléctricos, mis queridos vecinos, para precautelar cualquier accidente. Vamos con el siguiente horario, desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la mañana, ocho de la noche hasta la medianoche. No hay luz en el sector de La Carolina, Nueva Cumbayá, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero, y en Machachi, en el sector del Obraje. Revise, por favor, los horarios programados para el día de hoy, desde las ocho de la mañana al mediodía, y desde las ocho de la noche también hasta la medianoche, Chimba Calle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Coto Collao y el Inga Bajo, este es en el norte de la ciudad. Y ahora, ¿qué pasa? Desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana, y desde el mediodía, mucha atención, hasta las cuatro de la tarde, el sector de Barrio Nuevo, Iñakito, Santa Rosa, San Golquí y El Quinche, tendrán los cortes de energía en estas dos franjas horarias. Vamos a revisar ahora qué pasa en otros sectores, desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana, y desde las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche, en el sector del Olímpico, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Pomazqui y Eugenio Espejo. Revisamos el siguiente cronograma, desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la mañana, y en pocos minutos regresa la luz aquí en este sector, y desde las ocho de la noche hasta la medianoche, también le suspenderán la luz El Uluncoto, Chilibulo, San Roque, Río Coca, Andalucía, Cotocoyao, Conocoto, Alangasí, Santa Rosa, y nuevamente El Inga Bajo. Vamos ahora también a revisar en el sector industrial, los cortes de luz son desde las dos de la tarde hasta la medianoche, en Santa Rosa, Ideal Alambrec, y en El Inga Bajo, Expreso, Novo Pag. Mucha atención, por favor, si usted quiere revisar nuevamente el detalle de los cortes, los horarios, puede revisar y consultar en la página www.eeq.com.es. Son las siete de la mañana con cincuenta minutos. Empieza la época más dulce, donde la tradición reúne a la familia, la imaginación toma forma de guagua de pan, y cada sorbo de colada morada celebra la vida. Sabores y colores definados. Un recorrido por las mejores recetas de esta temporada. Véalo desde este 25 de octubre en Televistazo en la Comunidad por Ecuavisa. Evite secuestros en taxis. Al pedir un taxi, verifique que toda la información de la unidad sea legible. También que la información del conductor esté a la vista. Es importante que algún allegado sepa de su viaje. Los celulares pueden compartir en tiempo real su ubicación. Juntos somos más seguridad porque juntos nos cuidamos. Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos. Los secuestros en el país han ido tomando fuerza desde hace unos 20 años. Y según expertos, todos, vecinos, por favor, esto hay que tenerlo en cuenta. Todos somos vulnerables a este delito. Pero, ¿qué recomendaciones podemos seguir para evitar en algo que nos pueda suceder un secuestro? Alex Pila tiene más detalles en el siguiente reportaje. Los delincuentes todos los días ejecutan trabajos de perfilamiento en redes sociales para poder seleccionar a las potenciales víctimas. Absolutamente todos somos vulnerables porque somos elegibles, porque realizamos una actividad lícita, una actividad económica. Los ciudadanos se han vuelto blanco fácil de los secuestradores por la gran cantidad de datos que publican en redes sociales. Por eso se recomienda controlar la información que se expondrá. Estas organizaciones comienzan a procesar toda esta información y van levantando una ficha de cada uno de los posibles candidatos a ser secuestrados. Ven ingresos, ven sistemas de seguridad, ven dónde vive, qué alertas o alarmas tiene, ven los horarios, ven rutas. Todo eso establecen en un plan y en base a ese plan pues comienzan a trabajar para ejecutar la operación de secuestros. También estar pendientes de los regalos sorpresa, como quien los envía e informar a un amigo o familiar. Otras de las recomendaciones es mantener contacto permanente con sus familiares. Y si es posible, compartir su ubicación en tiempo real. Así sus seres queridos podrán monitorear su trayecto en todo momento. Obtienen información ellos de cuál es el movimiento, cuál es la cantidad de dinero que tienen ciertas personas. Y obviamente al secuestrarle le piden que transfiera dinero. Ellos conocen los horarios de los bancos. El nacional trabaja arduamente para devolverle lo más preciado después de la vida que es su libertad. También se recomienda mantener un plan de contingencia familiar que incluya protocolos a seguir en caso de un secuestro. Un secuestro exprés se puede convertir rápidamente en un secuestro ya formal de otro tipo para pedir rescate y un secuestro económico. Cuando se dan cuenta que la persona que lograron secuestrar exprésmente pues tiene recursos o la familia tiene recursos. Entonces ahí cambia la modalidad y se genera el otro tipo de secuestro. Pero según los expertos, lo que siempre hay que tener presente es que la policía tiene grupos especializados en secuestros y que se los puede contactar mediante el ECU 911. Y eso es lo primero que tratarán de evitar los secuestradores con la intimidación. Juntos somos más seguridad porque juntos nos cuidamos. Evite las rutinas tan marcadas. Procure al menos una vez a la semana tomar un camino distinto al que toma todos los días. Pues la frecuencia por el mismo lugar y a la misma hora se convierte en presa fácil para secuestros o robos. Juntos somos más seguridad porque juntos nos cuidamos. Y esta es la campaña en la que hacemos énfasis día a día, vecino, para que usted pueda tener estas recomendaciones presentes y así evitar ser víctima de la delincuencia que nos merodea a diario. Son las 8 de la mañana en punto en Cotocoyao, en el norte de Quito. Los vecinos se organizan justamente para frenar los constantes delitos por el aumento de la inseguridad. Ahí está Alex Pila para informarnos en vivo sobre esta situación. Alex, buenos días. ¿Qué medidas están tomando los vecinos ante la delincuencia? ¿Qué tal compañeros en Estudios, amigos televidentes? Muy buenos días. Sí, efectivamente estamos en el barrio 29 de Julio. Y pues acá los vecinos se han organizado de varias maneras para combatir la inseguridad porque los delincuentes a diario utilizan varios mecanismos para que ocurran incluso los asaltos, los secuestros. Vecinos, muy buenos días. Cuéntenos un poco sobre cómo ustedes, sobre todo como que se ha blindado un poco el barrio, ¿no? La constante comunicación les ha permitido a ustedes que ahora sean pues un barrio un poco más seguro. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Sí, definitivamente nosotros de una u otra manera nos hemos organizado formando un comité de seguridad con la ayuda del municipio. El municipio nos ha dado ciertos tips, pero adicionalmente hemos tenido el apoyo de la policía también que ha venido a dar charlas de seguridad, así como el municipio. Ahora vecino, ustedes por ejemplo han colocado incluso cercas eléctricas, cámaras de seguridad acá para poder tener monitoreadas sobre todo la zona. Sí, definitivamente. Nuestro barrio de una u otra manera, cada uno de los vecinos ha buscado la manera de poner seguridad en sus casas. Hemos tenido muchos problemas anteriormente porque lastimosamente nosotros no teníamos alumbrado en el parque. El municipio nos ha ayudado con el alumbrado en el parque y de a poco la comunidad se ha ido apropiando prácticamente de este terreno comunitario. Ahora vecino, ustedes tienen una alarma comunitaria. Vamos a activarla para que ustedes puedan escuchar sobre todo cuántos metros a la redonda funciona esta alarma comunitaria y cuál es el protocolo que tienen que seguir. La alarma comunitaria, buenos días, tiene un alcance más o menos de 250 metros a la redonda. El vecino que está registrado en la alarma marca el número de teléfono, la alarma empieza a sonar, suena durante un minuto y automáticamente el EQ911 le llama a la persona que activó la alarma para preguntar cuál ha sido la emergencia. A ver, activémosle para que ustedes puedan ver cómo funciona este mecanismo y sobre todo, por ejemplo, la ciudadanía está haciendo ya comités de seguridad. ¿Cómo pueden acceder a este servicio, sobre todo municipal, para la colocación de la alarma comunitaria? ¿El comité de seguridad? Ahí está, ahí está. Son 250 metros de la redonda. Sí, el comité de seguridad es una organización muy importante porque nos ayuda a que los vecinos también entiendan cómo funcionar, cómo trabajar alrededor de la alarma, porque la alarma por sí misma no funciona. Cuando tenemos una comunidad organizada y hinchada atrás, un vecino que esté informando también a la comunidad por qué se activó la alarma y de esa manera todos podemos protegernos. Y para formar un comité de seguridad lo que tenemos que hacer es enviar un oficio a la administración zonal más cercana de donde vivamos y automáticamente nosotros vamos con nuestros técnicos y les ayudamos también a la comunidad a organizarse. Estos son algunos de los mecanismos que tanto las autoridades como la comunidad pueden optar incluso para evitar para que la delincuencia no siga ganando más espacio en su sector. Pero recuerde que juntos somos más seguridad porque juntos nos cuidamos. Gracias, gracias Alex por ese informe y siendo las 8 de la mañana con 3 minutos vamos en vivo a la Asamblea Nacional en el centro de Quito donde a partir de las 8 y 30 de la mañana y en pocos minutos arranca el juicio político contra la ministra del Interior Mónica Palencia con el que la bancada de la Revolución Ciudadana busca su destitución. 89 asambleístas votaron a favor de dar paso a este juicio, pero se necesitan 92 votos en total para destituir a la funcionaria. Andreita, vemos que hay vallas de seguridad justamente en ese punto de la Asamblea Nacional. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo está el ambiente? Juanca, mis queridos vecinos, muy buenos días. Sí, estamos en los exteriores de la Asamblea Nacional por la calle Piedra Ita. Entonces aquí está, como ustedes ven, vallado y está así todo el perímetro de la Asamblea Nacional. Hay desplegado todo un dispositivo de seguridad en las vías. Queremos señalar que están expeditas las vías de acceso a la Asamblea. Hay circulación normal, sin embargo, el perímetro de la Asamblea está cerrado, está vallado. Ustedes ven que en este momento van ingresando los funcionarios de la institución y también Policía Nacional de diferentes unidades. Hay del sector preventivo, también vendrán de la unidad canina y, por supuesto, de mantenimiento del orden. Hay un dispositivo de seguridad alrededor de la Asamblea Nacional y nos dicen que por acá ingresarán algunos de los asambleístas. Como ya señalaba Juan Carlos, se requieren 92 votos de los 137 asambleístas para la censura y destitución de la ministra Palencia. A las 8 y 30 de la mañana está previsto que inicie el juicio político y, según versión de la Policía Nacional, se estima que aproximadamente unas 3 mil personas llegarían hasta acá, hasta la Asamblea Nacional. Se conoce también que gran parte del gabinete de gobierno acompañaría a la Secretaría de Estado a este juicio político. Vemos el movimiento por este lado. Ya ingresó gran cantidad de policía. De esta la escolta legislativa también se prevé que sean tres horas que tomen la palabra los dos interpelantes y tres horas también la ministra. Luego, pues, será una hora más para los interpelantes y dos para la ministra Palencia. Finalmente será el debate y la votación. Así se desarrollará este juicio político que está previsto para el día de hoy y que ni sería a las 8 y 30 de la mañana. Ya se escucha que van llegando pitos por alrededor de la Asamblea Nacional y que llegarán aquí personas que respalden tanto a la ministra Palencia como al grupo que interpela a la secretaria de Estado. Se prevé que ella llegue unos minutos antes únicamente de que inicie el juicio político y no utilizará el podio habitual, sino que se conoce que le pusieron una curul especialmente para ella, para que llegue ella precisamente acá al juicio político. Este es el ambiente que se vive acá en la Asamblea Nacional a pocos minutos, 8 y 30 de la mañana, que empiece el juicio político a la secretaria de Estado. Van llegando funcionarios y también hay un dispositivo de seguridad vallado todo el perímetro de la Asamblea Nacional, de aquí de legislativo. Y ustedes ven que es un ir y venir de personas que al momento hay un gran movimiento acá en la Asamblea de cara a este juicio político. Esta es la situación y el ambiente. Volvemos con ustedes. Bienvenidos al mercado de San Roque. Estamos preparando la colada morada con sus respectivas guaguas de pan. Tenemos los productos a un precio accesible. Su horario de atención de 2 a 3 de la tarde. Los días de feria son el día martes, viernes y sábado. El mercado es muy seguro. Tenemos guardias de seguridad, cámaras. Mi nombre es Jessica Hernández. Esta es mi nota. Un abrazo a Jessica y a todas las caseritas del mercado San Roque. Pero bueno, del mercado San Roque en el centro de Quito nos vamos ahora a ir a otro mercado porque la coladita morada es uno de los tradicionales productos que se consumen en esta época por los quiteños. Época de finados. Por eso ahora nos vamos con la vecina Miriancita Lincango al mercado Andalucía para que nos cuente sobre los productos para elaborar la coladita morada y los precios sobre todo. Muy buenos días a usted y a todas las caseritas que nos acompañan esta mañana. Cuénteme qué ingredientes se necesita para hacer la coladita morada y cuáles son los precios. Buenos días. Muy buenos días, Andreita. Primeramente, muy buenos días a Ecoavisa. Gracias por siempre estar al pendiente de todos estos eventos que son tradicionales de nuestra querida capital. En esta ocasión es la deliciosa colada morada que tenemos del mercado Andalucía. Les hace una cordial invitación a toda la ciudadanía a que nos visiten y deleiten de la exquisita colada morada que tiene todos los ingredientes frescos y de primera calidad como ustedes pueden ver para que saboreen la colada morada. Tiene la piña, el babaco, la mora, mortiño, frutilla, naranquilla, la guayaba y las especerías como es el clavo de olor, la canela, la pimienta de dulce, todas esas el ispingo, todos los ingredientes de primera calidad y a buen precio. Les invitamos a que nos visiten con las debidas garantías de seguridad. Contamos amplios parqueaderos. Estamos ubicados en la avenida Jorge Piedra y Gonzalo Gallo, esquina. Atendemos desde las 7 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. Sábado y domingos y feriados desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Les esperamos, por favor, que nos visiten. Miriancita, querida, lo más importante es que ustedes no tienen interrupción debido a los cortes de energía. El mercado Andalucía está atendiendo con total normalidad para que usted pueda ir a realizar las compras. Ahora le quiero preguntar en cuanto a precios, mi querida Miriancita. Coméntenos un poquito a cómo está la libra de la harina negra, dorada, el mortiño, la frutilla, la piña también, el babaco y todos los ingredientes. De repente hay algún precio especial. Por ejemplo, esta canastita que estamos viendo en pantalla, ¿qué precio tiene? Esta canastita les sale por 15 dólares y les surte para 30 personas o más y se pueden repetir, porque esto todo se multiplica y aumenta. La morita está a un dólar, la libra, el mortiño está a un dólar 50, el paquetito de hierbas cuesta 50 centavos. Estamos para atenderles, la libra de harina cuesta un dólar. Y todos los productos son frescos y de calidad sobre todo. Todos los productos que aquí se ofrecen es de calidad. Nosotros aquí ofrecemos la mora de ambato, que es una mora de muy buena calidad. Y eso hace que la colada morada tenga un sabor exquisito y no se fermente. Y eso nos consta a quienes hemos visitado el mercado Andalucía y el olor también de la coladita morada. Ahora, ¿también tienen guaguitas de pan, mi querida Miriancita? Claro que sí, claro que sí. Las guaguitas de pan igual son rellenas de queso, otras de mermelada, son de diferentes. Y el valor es de acuerdo al tamaño. Hay pequeñitas de 50 centavos, 75 de un dólar, unos 50. Y dependiendo también de los rellenos, que vienen rellenos de chocolate, de manjar, de mermelada, depende de todo eso también el valor y en el tamaño de la guaguita de pan. Como ustedes pueden observar, y volvemos, Andreita, que le extrañamos mucho también que venga a deleitarse una rica colada morada y a todas las personas de nuestra querida ciudad, de nuestro barrio, con gusto, con gusto y con los brazos abiertos le estaremos esperando. Voy a ir, mi querida Miriancita, un abrazo. Oiga, y lo más importante, ¿sabe qué es, mi querida Miriancita? El cariño que ustedes tienen para recibir a todas las personas que van diariamente al mercado Andalucía. Yo les quiero mandar un abrazo y les quiero felicitar un saludo también a todas las placeritas que ya se preparan para esta época de finados. Miriancita, reiteremos la dirección y los horarios para que nuestros amigos televidentes, nuestros vecinos que nos están viendo puedan acudir. Claro que sí, Andreita, con mucho gusto. La dirección es en la calle Jorge Piedra y Gonzalo Gallo Esquina, diagonal a la agencia de tránsito. Nuestro horario de atención es de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, de lunes a sábados. Y el día domingo y feriado se atiende de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y estamos con todo el cariño para atenderles a nuestra distinta clientela, con los parqueaderos, con la seguridad, tenemos cámaras de vigilancia y todo. Con todo el cariño estamos siempre para recibirles y la atención que siempre nos caracteriza. Serán bienvenidos todos quienes lleguen a nuestro querido mercado. La seguridad que es algo sumamente importante, Miriancita, muchísimas gracias. Nos despedimos de las caseritas del mercado Andalucía, agradeciéndoles por recibirnos, por supuesto, y también para que todos regresemos a nuestros mercados. Por supuesto, fomentemos la reactivación económica en estos momentos que es tan necesario para todos nuestros comerciantes. Un abrazo a nuestras caseritas de Andalucía. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Y atención, vecinos, a esta noticia porque Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, expidió ayer un acuerdo ministerial que permite modificar y regular la jornada laboral especial por los constantes apagones. En el documento se establece que se trabaje entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde de lunes a jueves y en el mismo horario de jueves a domingo. Los convenios entre empleador y trabajador no deben superar las 40 horas laborales durante la semana. Pero de ser el caso, deberán cumplirse con los pagos de horas suplementarias o extraordinarias. La medida se aplicará mientras dure la emergencia. Esta resolución se estableció por un pedido del sector industrial afectados por los racionamientos. Empieza la época más dulce, donde la tradición reúne a la familia. La imaginación toma forma de guagua de pan y cada sorbo de colada morada celebra la vida. Sabores y colores definados. Un recorrido por las mejores recetas de esta temporada. Ve a lotes de este 25 de octubre en Televistazo en la Comunidad por Ecuavisa. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Los robos y asaltos mantienen en tensión a los vecinos del barrio Cochapamba Norte. Robos a personas, locales comerciales e incluso vehículos son los delitos que más se cometen. Andrea Marín con el reporte. La cámara de seguridad registró a una vecina que caminaba por la vereda en la calle Nueva Aurora en Cochapamba Norte. Cuando un automóvil en sentido contrario a ella se detiene y bajan dos hombres. Uno de ellos la aborda y sustrae sus pertenencias. Ella intenta correr y el otro la detiene. Los delincuentes se fueron en el vehículo. Los vecinos del sector dicen que la inseguridad se va tomando su barrio. Que aseguran era muy tranquilo y hoy viven con temor. Mi hijo como todos los días sale a su trabajo y en la Occidental espera el bus. Cruzó una persona y le amenazó con un cuchillo y me dijo o me entregas todo lo que tienes o te mato. La calle Francisco Montalvo desde la Occidental es uno de los puntos más riesgosos. Les mantelan a los carros, las camionetas, asaltos. En este sector están en tinieblas. Hace un mes desde la Occidental hasta los eucaliptos que es esta. Ya hay aprovechas. Amenazar a nuestros locales, los asaltos a estudiantes, a gente que llegue en la noche. La calle La Industrial, otro de los principales accesos del sector, también es un lugar inseguro. La desvalijada constante de carros en inseguridad, foco de 9 y 10 de la noche, quisieron interceptar a una pareja, una camioneta bajándose con tres individuos en la parte superior de la calle. Hay dos horarios en los que los ladrones o los antisociales hacen de las suyas. Una es de 5 y media, 6, donde salen a trabajar la gente y otros desde las 10 de la noche que este barrio se vuelve absolutamente oscuro. Y todos estos hechos llevaron a que el sector se organice por cuadras para cuidar su seguridad. Nos hemos dividido en varios sectores, cada una de las calles tenemos nuestro sistema de seguridad. Nos hace falta pues que posiblemente el municipio nos ayude poniendo una cámara grande, una cámara principal. Tenemos el UPC en Cochapamba, la izquierda, pero por falta de personal, en las horas de la tarde en adelante, no hay. La policía asegura aplicar estrategias con los recursos humanos y logísticos que cuenta y garantiza que las 5 UPC del sector están habilitadas. Se estará realizando los diferentes operativos enfocados a motocicletas, vehículos sospechosos, registro a personas en actitud inusual, recomiso de armas blancas. Estamos coordinando para que nos proporcionen más medios logísticos, personal policial. Si se encuentra habilitada en las UPC del circuito Cochapamba, en la noche no hay suficiente personal para habilitar las bases, no se habilitan todas las bases. Los vecinos buscan recuperar la paz que tenían y aseguran que se mantendrán unidos para lograrlo. 8 de la mañana con 21 minutos, los vecinos de Pintag advierten sobre una protesta, pero pacífica, en la avenida E35, por la falta del servicio de agua potable, que seguimos reiterando esta situación problemática en esa zona. 12 horas por día, hasta 12 horas se quedan sin agua y también en esa zona, Alex, hay cortes de luz. Terrible la situación que están viviendo varios sectores de la capital y el país por esto. Cuéntanos más detalles de esta protesta que están organizando. Bueno, han esperado unos minutitos para que se concentre todo el pueblo. En realidad, aquí en el Parque Central, ellos están a la expectativa de una respuesta de las principales autoridades de la empresa metropolitana de agua potable. Han pedido que se concentren más personas para descender, para avanzar hasta la E35. A las 9 tienen previsto cerrar por unos minutos simbólicamente esta carretera que une a Pifo con Sanjolquí. Es importante decirles que en este momento están convocando a más vecinos. Todo Pintag baja la E35. Sí, mire, fueron convocadas. El día de ayer estuvimos más de 500 personas reunidas. Convocamos a las 9 de la mañana. Esperemos que llegue la gente para irnos al redondel de Pintag en protesta de lucha por el agua, por el carretero que está intransitable, puro huecos. Especialmente Pintag se muere de sed. Están con la bandera de la parroquia. Han sacado botes, han sacado recipientes para mostrarles la situación que viven. Porque sin estar 12 horas con agua es realmente difícil. Es totalmente difícil. De este cuenta, estaba obligado Pintag a comprar. Los moradores de Pintag están obligados a comprar agua para poder bañarse, para poder cocinar. Pena que la laguna está muy cerca. Está cerca la laguna de aquí. Tenemos tres lagunas de las cuales cogen el agua para Pintag. Y también esa agua fueron vendidas para las parroquias de Alangasí, La Merced y El Tingo. Van a descender a la E35. Sí, justamente a la E35 estamos aquí ya concentrándose de cerca de 100 a 200 personas. Y la idea es concentrarnos en la E35, hacer un cierre simbólico hasta que las autoridades del EMAP y la Comisión Técnica vengan a Capita y nos den una respuesta con una solución inmediata. Ocho meses de este sufrimiento de nuestros niños, de nuestros adultos mayores y de nosotros como familias. Nos han enviado un mensaje este momento a través del WhatsApp a las autoridades de la empresa de agua potable que quieren dar una respuesta, que quieren dar una respuesta sobre esta situación que están viviendo frente a las 12 horas de corte de servicio de agua potable. señalan que a las 9 de la mañana quieren dar una respuesta, por favor, de las principales autoridades del agua potable. Sí, entonces nosotros en cualquier momento, una respuesta de la denuncia que se está presentando por parte de los vecinos por la escasez de agua. Estamos a la espera también de las autoridades de la empresa de agua potable para la respuesta que van a dar en los próximos minutos. Se han comunicado con nosotros la empresa de agua potable y queremos ver cuál es la garantía que van a dar frente a esta situación que viven por la falta de agua potable. Muchas gracias, señor, y a Ijoavis en especial. Queremos informar que por parte de los moradores esta medida es progresiva. Si es que no tenemos una resolución por parte del EMAV, subiremos a la mica a tomarnos la válvula principal para lo que es el agua de Quito. No queremos cortar, pero sí queremos hacernos presentes ante esta situación. Y que se tome en cuenta también a la señora prefecta, que necesitamos que se nos arregle la vía de la E35 al centro de la parroquia de Pinta. Muchas gracias, señor periodista. Muy amable, son las 8 de la mañana con 25 minutos. Nosotros estaremos pendientes y en cualquier momento nosotros les daremos más detalles de esta protesta pacífica que se efectúa acá en la parroquia de Pinta. Volvemos en instantes. Gracias, Alex. Vamos a estar pendientes. Bueno, lo ideal sería que las autoridades acudan sin necesidad de que los moradores lleguen a esto, a una protesta. Por eso es necesario también siempre estar coordinados y sobre todo siempre conversar con la comunidad, las autoridades y la comunidad. Hacer un trabajo en conjunto. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Cambiamos de tema, hablamos de inseguridad, porque en la ciudad de Cuenca una persona golpeó la parte posterior de un vehículo que estaba estacionado, como para llamar la atención. Entonces una mujer se bajó del vehículo para ver el estado del automóvil y fue en búsqueda de esta persona. Pero esto fue aprovechado por un delincuente que sustrajo del interior del auto. Miren ustedes, ahí va lo que parecía ser una cartera. Mientras la mujer se baja a ver qué sucedió, el delincuente aprovecha y se sustrae la cartera. Claro, ya no se dio cuenta. Cuando la mujer regresó, ahí recién se percata que no tenía su cartera y la buscó por todo el interior del auto y al parecer no la encontró. Eso se llama un delito de oportunidad y claro, de distracción también. Miren ustedes, ahí está la ciudadana, lamentablemente no se dio cuenta y se le llevaron la cartera. Mucho cuidado vecino, vecina, cuando esto le ocurra, porque usted puede ser víctima de este tipo de robos. Ahí está, le golpea la parte posterior, claro, ya se baja para ver qué sucedió, si alguien le chocó, si algo pasó. Y a lo que se baja a revisar y ver el hombre que le golpeó, viene otro, miren ustedes, y aprovecha, en ese instante no hay nadie en el carro y se sustrae la cartera. Se la lleva tranquilamente, ella obviamente regresa y no está la cartera. Así que mucho cuidado. Y ahora les contamos también que en el sector del mercado central, pero esto es en Manta, en la provincia de Manaví, un hombre se acercó a un negocio de venta de frutas y robó un celular. Y ustedes lo están viendo, el ciudadano esperó que el vendedor se distrajera para llevarse el dispositivo que estaba sobre una vitrina. Ahí va, despacito, despacito, coge y se lleva el celular cuidadosamente. El señor ni parece que fuera delincuente, pero ahí está. El delito se fue, perdón, se cometió en Manta y el señor se fue muy tranquilo. Comerciantes de la zona esperan que den, ojalá, con su paradero. Volvemos a la capital para contarles que en la avenida Mariscal Sucre, por el paso peatonal ubicado en el sector de las casas, conductores se enfrentaron con delincuentes que estarían robando en este sector. Algunos conductores han denunciado la presencia de personas armadas que aprovechan la congestión para meterse por las ventanas de los vehículos. De esta forma, les roban los objetos de valor que llevan en los autos. Y en redes sociales se dio a conocer del accidente de un camión que cubría la vía puerto Inca-Cuenca. El camión que transportaba generadores de energía perdió pista al tomar una curva y terminó volcado en una pendiente a 20 metros de la carretera. Los generadores quedaron esparcidos en el barranco ante la presencia de algunos conductores que circulaban por el lugar. El conductor sufrió pequeños golpes por el impacto. Ocho de la mañana con 45 minutos. Seguimos con más noticias en Televistazo en la comunidad. Y vamos ahora a la parroquia Calacalí para informar sobre un tema que lamentamos, que nos indigna, pero sobre todo que nos preocupa. Porque ahí murieron mascotas por envenenamiento. Andreita Marín acudió al sector para presentarnos un informe. Anderante, Andreita, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en la parroquia de Calacalí y acá los vecinos están muy preocupados porque perritos están siendo envenenados, señalan los moradores, y han muerto algunos. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo. Muy buenos días, mi vecina. ¿Qué ocurrió con su perrito? Buenos días. El jueves pasado le mataron envenenado a mi perro. Ese perro era de la casa, ni siquiera era de la calle. Solo el transcurso que mi madre bajó a comprar en la panadería, en la mañana, le dan el veneno. Hicimos todo lo posible por auxiliarle, rescatarle, no pudimos. Porque me imagino que fue un veneno tan potente que de una fulminó mi perro. Se murió a los 10 minutos que le dieron. ¿No es el único? No es el único. Ese día fueron tres animalitos que murieron, el del vecino y un gatito más. Entonces no me parece que la gente haga ese acto de crueldad hacia los animales, porque ellos no les hacen daño a nadie. Más mejor ellos vienen a ayudarnos a nosotros. Lo que a mí me da pena en este mundo es que ya no hay afecto, no tienen valores las personas. Y es lamentable que ocurra estas cosas. ¿Qué esperan ustedes? ¿Han hecho algún tipo de acción frente a esto? Sí, yo estaba tratando de hacer la denuncia, pero no fue posible. Me fui al GAT parroquial, a la tenencia política, tampoco me ayudaron. Traté de hacer la denuncia vía internet, tampoco pude hacerlo. Y entonces por eso nosotros acudimos hacia ustedes, para que nos ayuden con la denuncia pública, para ver si así nos ayudan las autoridades competentes para esto. Gracias, vecina Mireia y vecina Beatriz. Buenos días, ¿qué pasó con su perrito, con su mascota? Igual, buenos días con todos. Para mí es indigno de que saber de que la gente, hay muy gente mala aquí en Calacalí. Los animalitos no les piden nada, a lo menos el perrito que falleció, el mío, es un perrito que fue de la casa. Solo sacamos del trayecto a la casa, que se fue mi hija a darle de comer a otro animalito, que igual recogió mi hija. Tiene donde mi cuñado, solo ese trayecto de ir y bajar, el perrito comió veneno y ya. Se murió por más que intentamos salvarle la vida, no hubo cómo salvarle. Fue un veneno, como dice mi esposo, fue fulminante. Pero sí nos duele, como dice también mi hija, dice, a veces hay los borachos también el fin de semana, que toman, se orinan, a ellos no les dicen nada, pero el animalito más que no orina mucho y que todo les ofende a la gente. No sé, para mí me duele porque era mi animalito, era educado, era uno más de la familia, que siempre se crió desde bebé y hasta ahora que él tenía 10 años. Eso es mi señorita, mi preocupación de que la gente no debe ser mala con los animalitos. Más bien debemos cuidarles y si el destino de ellos es de que se muera cuando sean ya viejitos, no por maldad de la gente. Gracias, señorita. Gracias, mi vecina. Mi vecino Rubén, usted también, su perrito, ¿qué ocurrió? Buenos días, sí, lamentablemente el jueves pasado mi perrito que vivía en la parte de afuera de mi casa también fue envenenado, de tal forma que no hubo cómo salvarlo, pues no. Entonces, la verdad, sí me siento un poco molesto hasta cierto punto porque en realidad no es un acto, digamos que un acto de cobardía esta situación. porque si bien es cierto, mi perrito no le hacía daño a nadie y resulta envenenado. Entonces, nuestro pedido acá con los vecinos es de, en esta situación, hacer, como dijo, la denuncia pública para tomar acciones pertinentes con la persona que hizo este acto de maldad, pues no. Gracias, vecinos. Gracias. Bueno, ahí están los testimonios. Perritos de casa que, según los vecinos, fueron envenenados, fallecieron los perritos, y ahora lo que quieren son acciones para frenar esta situación y que no sigan cometiéndose estos actos. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 50 minutos y ya estamos en el otro estudio de Televistazo en la comunidad porque una delegación de Tena, capital de Napo, de la Amazonía ecuatoriana, del corazón de la selva amazónica, nos visita esta mañana en nuestro espacio de la comunidad para invitarnos a conocer sus atractivos turísticos y su gastronomía porque ya en pocos días, del 1 al 15 de noviembre, son sus fiestas de fundación y tienen un sinnúmero de actividades y, por supuesto, de atractivos turísticos, artesanía, bebidas tradicionales únicas en el mundo y, por supuesto, esta gastronomía deliciosa. Ya vamos a conversar con esta delegación. ¿Quiénes nos visitan esta mañana? Aquí, Jimmy Reyes, alcalde justamente de El Tena. Bueno, cuéntenos, alcalde, sobre todas las actividades que los turistas nacionales y extranjeros podremos realizar justamente en estas fiestas de fundación en Tena. Juan Carlos, muchas gracias. Un saludo a todo el Ecuador. Desde ya, bienvenidos a Tena. Del 1 al 15 de noviembre estamos cumpliendo 464 años de fundación y aquí estamos la delegación de Tena con sus culturas, la quichua, la burani, la mestiza. De igual manera, tenemos gastronomía como la cachama, tenemos la artesanía, tenemos a nuestros empresarios, también a nuestros emprendedores, así que Tena les espera con miles de aventuras. Muchas gracias por el recibimiento y gracias a Equavis. Y tengo que... No, gracias a ustedes por estar esta mañana con nosotros, alcalde. Tengo que preguntarle, ¿cómo van a ser con el tema de los apagones? Porque en noviembre van a continuar, aunque el gobierno ha dicho que se va a reducir el horario, pero ¿cómo van a ser? ¿Cómo se están organizando en ese sentido? Sí, le estamos centrando las festividades, la de fundación, en la parte céntrica de Tena, donde también hay instituciones y estamos coordinando también las fases de suspensión de horarios. Estamos garantizando lo que es la parte de los eventos, estamos garantizando la seguridad también que es importante y fundamental en estos momentos, así que estamos listos, dispuestos para recibir a todo el Ecuador y en especial hay eventos que tenemos en el día, ¿no? Donde vamos a disfrutar justamente la gastronomía, vamos a disfrutar de nuestros ríos, en fin, a decirle al Ecuador que Tena es miles de aventuras. Perfecto, excelente, pero también nos acompañan aquí artesanos, emprendedores y vamos a hablar precisamente con uno de ellos, con Pablo, el apellido Pablo, porque luego me voy a equivocar. Bueno, Pablo Puchet. Puchet, perfecto, porque luego me equivocaba y lo decía mal y ya me regañaban. Pablo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos traes aquí una bebida única. ¿De qué se trata? Así es, bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Yo les traigo a presentar un poquito este que es un vodka amazónico que tiene ingredientes naturales amazónicos, valga la redundancia, como la guayusa, el ispingo y los cítricos. Es un vodka triple destilado. Tiene un chontacuro acá, ¿no? Tiene un chontacuro en cada botella, así es. Mire, ahí está el chontacuro. Correcto. ¿Cómo se llama? Se llama curo. Perfecto. Vodka amazónico. Aquí para todos los compañeros que ya se les hace agüita la boca, pero bueno, hay que salir del canal para poder consumir esta botella. O sea, Pablo, nos decías que esta es la única en el mundo. O sea, es el único vodka en el mundo que lleva un chontacuro en su botella. Aparte del mezcal, que hay mucha gente que lo relaciona con el mezcal, es diferente porque en nuestro chontacuro, al ser grasita, le aporta sabores, propiedades y sobre todo una cierta densidad, cosa que no le aporta el mezcal. Por supuesto. Y al ser un triple destilado, también es un alcohol de excelente calidad que te da un efecto súper alegre, no te da un chuchaki feo al otro día. Entonces, se los recomiendo realmente. Ya lo están tentando, aún no se dan cuenta. Pero bueno, ya esta botella se va a quedar aquí. Encantada. Gracias, gracias, Pablo. Vamos a ir conversando con más integrantes de esta delegación que nos acompaña esta mañana. Me paro por acá justamente, venga, venga, para conversar sobre las artesanías. ¿Quién de ustedes quiere conversar esta mañana y contarnos lo que tenemos acá? Su nombre. Mi nombre es Ana Alvarado. Anita, cuéntenos. Mi emprendimiento es Huasca Arte en Bejuco. Lo que yo elaboro son ancestrales. Lo que mi madre me ha enseñado, entonces eso sigo mis pasos de seguir tejiendo lo que son tejidos en canastas, lámparas, abanicos, canastas como para cargar yucas, leñas, todo eso elaborado a mano. Y es un bejuco que conseguimos en las montañas, traemos y de eso elaboramos todo tipo de artesanía, lo que son tejidos en bejuco. Y de hecho está elaborando también artesanías aquí, Anita, miren ustedes cómo está elaborando precisamente. Esta es una canasta. Sí, una canasta pequeña, lo que son como para las niñas, para que ya desde ya aprendan a cargar. Como es que antiguamente se cargaba, se enseñaba a las niñas, entonces ya de eso se hace elabora y ya se les enseña. Perfecto. Es una costumbre que tenemos que no perder la costumbre, que siga adelante esta costumbre para muchos los jóvenes. Son tradiciones, son tradiciones precisamente del corazón de la Amazonía ecuatoriana. Pero, ¿qué tenemos también por acá? ¿Cuál es su nombre? Jenny Donoso, de la marca Curito. Jennycita, cuéntenos esa marca, ¿qué productos hay ahí? Bueno, Curito se dedica a la elaboración de productos exóticos de la selva, como por ejemplo un licor crema con ayahuasca y cortezas de la selva primaria. Y este es un exótico de igual de frutas, es un licor tropical, exótico y fluido. Este me voy a llevar yo, me lo guardo y todo esto... Este es prohibido tomarlo solo, ¿eh? Ya, ah, ya, ah, ya, ok. Vale la pena la aclaración, con el vodka de Chontacuro y esto ya está, ya estamos listos para el feriado. También tengo caramelos de Chontacuro y también el manjar de Chontacuro, esto es hecho con agave de acá de nuestra zona de los Andes y limón mandarina. Y pues el Chontacuro, es un caramelo proteico. El caramelo de jengibre, que es un caramelo igual con las mismas propiedades del agave y el limón mandarina. Y el jengibre de la Amazonía. Y el caramelo prácticamente, o el 220 en caramelo natural de guayusa. Es excelente. Y todos estos productos, todos estos emprendimientos los vamos a encontrar precisamente en estas fiestas de fundación que reiteramos comienzan ya el 1 de noviembre. Pero vamos a hablar también de la gastronomía. ¿Quién quiere contarme lo que tenemos acá? ¿Cuál es su nombre? Irene. Irene. Irene Grefa. Irene, cuéntenos, qué delicia esto aquí, oiga. Bueno, primero agradecerle a la familia Coaviza por recibirnos aquí. Es un honor para mí porque nunca pensé llegar hasta aquí. Le voy a exponer mi bandeja. Este emprendimiento es familiar. Por lo tanto, es el único en la provincia de Napo. Se llama la bandeja de cachama. Era cachama el pescado gigante. El pescado, sí. Sí. Y esos los guarmisiones van acompañando como es el verde de la Amazonía, la yuca y el arroz, porque todo el mundo no puede faltar un arroz en el plato. Claro, el arrocito básico. Y también una ensaladita. Y a pesar que aquí nos faltan también unas menestritas, ¿no? Porque la acompaña con la provincia. Ya, pero eso no diga que estamos en vivo. No importa. Aquí nos comemos. Lo que hay nos comemos aquí. No se preocupe. Y estamos ubicados en la ciudad del Tena, en la parroquia Tala, kilómetro 13. Perfecto. Y estamos esperando ahora las fiestas del Tena. Entonces, que todos lleguen a degustar de nuestra cachama. Por supuesto, de la cachama. Qué impresionante la variedad de productos, de emprendimientos y de actividades que vamos a poder disfrutar de Tena en estas fiestas de fundación. Y estamos ahora con la reina de Tena. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. Mi nombre es Doménica Plaza. Doménica, contigo vamos a cerrar este enlace para que nos cuentes un poco sobre la invitación. Esa propuesta de todos los habitantes de Tena y, por supuesto, de la provincia de Napo para estas fiestas de fundación. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí pudiendo invitar a todo el Ecuador a festejar los 464 años de fundación de mi querido Cantón Tena. Aquí van a poder disfrutar de música en vivo, de comparsas, de la elección de la reina, de la nueva reinita y, pues, también conocer de nuestra cultura del 1 al 15 de noviembre. Cordialmente invitados todos y recuerden, Tena, miles de aventuras. Miles de aventuras. Todo comienza justamente el 1 de noviembre. Comienza en el feriado el pretexto perfecto para poder salir de la ciudad. Invitados todos los turistas nacionales para visitar a Tena durante estos 15 días de fiesta por su fundación. Esa hermosa ciudad en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Hemos visto emprendimientos, hemos visto gastronomía, artesanía, bebidas únicas en el mundo, únicas en el país.